Y hoy estamos de verdad de placeres de manteles largos, ya se estrena esta serie de Selena y están aquí con nosotras estas dos guapas mujeres, Dama Yanti Quintana y Sofía Lama que ellas van a hacer el papel de... Ustedes nos los van a contar. Sí. Somos tres protagonistas en esta serie que es obviamente Selena que es interpretado por Maya Zapata, Yolanda que es interpretado por Dama Yanti y yo que soy María Celeste Raraz. Esta serie es la investigación periodística que hizo María Celeste Raraz sobre el asesinato y el juicio de Yolanda Saldívar. Así que estamos muy contentas, muy emocionadas, muy orgullosas de este proyecto. Fueron varios meses echándole todos los kilos. Yo le eché todos los kilos. La más odiada, la más odiada yo creo del mundo. Después de Luisito Rey. Oye, sí es cierto. Le voy a quitar un poco de carga a Luisito Rey. Dije, es demasiada para él, solo vengan a mí. Dama Yanti, que este personaje, pues bastante, como lo dices, odiado y que tiene hasta un cierto problemita en la cabeza, ¿te fue difícil interpretarlo? La verdad para mí fue una gozadera. Como actriz siempre quieres personajes que te reten, que sean complejos. Y personajes reales. Y lo padre de las bioseries es que, pues sí, son personajes mucho más complejos al ser reales. Y la realidad siempre supera la ficción. Sí fue difícil la subida de peso, la verdad es que sí lo padecí. ¿Cuántos kilos tuviste? 18 kilos. ¿18 kilos? ¿Y en cuánto tiempo? Pues ahorita ya nada más me faltan 7 por bajar, ahí la llevo. Oye, ¿pero en cuánto tiempo subiste los 18 kilos? Cuatro meses, en cuatro meses, sí, fue muy agresivo. Así es una dieta de cuántas, 7 mil calorías, 8 mil calorías. Ay, mira, ni las contaba. Yo la verdad me despedía. Pero tú nomás comabas lo bien. Es el doctor de comer. Sí, la verdad, sí. Lo que sí era muy incómodo era comer cuando no tienes hambre y cuando estás así como indigesto y que sigues comiendo. Pero bueno, ya después se te hace el estómago grande y lo disfruto. Todo bien, claro. Ya no quieres. Todo bien. Y no te quedó, o sea, cuando terminabas alguna escena y más la escena fuerte de cuando... El asesinato. El asesino, el asesinato, perdón. ¿Cómo quedaste tú? La verdad, en ningún otro proyecto me había pasado como en este. Sí llegaba a mi casa con un dolor de cabeza que, o sea, terrible. Y como con una angustia aquí así como de cuando estás llorando así, ¿sabes? Me dolía y me acuerdo que me sobaba y me sobaba. Como si en verdad lo hubieras hecho. Sí, me mañaba. Pues es que sí eres el canal para... Es que tú, ¿a ti te gusta la música de Selena? ¿Tú eres fan de Selena? Sí, siempre me ha gustado, pero no conocía tanto de Selena. O sea, a partir de la serie me empapé porque la verdad es que la gente en general desconoce mucho sobre qué pasó en realidad. Sofía, ¿cuándo lo podemos ver? Estrenamos este domingo en TNT a las 9 de la noche. No se la pierdan. Es un thriller policíaco maravilloso que les va a encantar y les vamos a contar muchas verdades. Pues muy bien, vamos a esperarla y a verla. Y claro que sí, y estos fueron Los Hitomatazos. Gracias por venir.